Vamos a ver las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas se encuentran en el píloro y en el antro del estómago. Entonces aquí tenemos el esófago, aquí está el estómago, aquí está el odeno. Entonces la transición entre el estómago y el odeno, ese es el píloro, ese es el píloro. Y la parte del estómago que ya se va a convertir al píloro y luego en el odeno, esta parte de aquí, este es el antro del estómago. Entonces en estas dos regiones, en el píloro y en el antro, es donde tenemos las glándulas pilóricas. Ahora vamos a ver cómo es una glándula pilórica. Entonces aquí está la glándula, tenemos epitelio, 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 epitelio. Aquí vamos a tener células delta, van a ser células delta. Y vamos a tener también células endocrinas, células endocrinas. Ahora las células enteroendocrinas, células enteroendocrinas. Estas células tienen su citoplasma, citoplasma claro, y tienen su núcleo de manera apical, núcleo apical. Esto es si vemos una célula, aquí está la célula, y pues aquí tenemos su núcleo. Más o menos así veremos una célula. Ahora aquí, si vemos una célula enteroendocrina, esta va a ser así. Tenemos la célula y el núcleo va a estar de manera apical, va a estar como por aquí. O sea, va a estar, digamos, en uno de los lados de la célula. Y pues el citoplasma se va a ver claro. Entonces si vemos una imagen histológica, pintada con, obtenida con hematoxina y osina, vamos a ver el citoplasma, que se va a ver así, como clarito, como blanco. Y vamos a ver el núcleo, que se ve como morado o azul, más o menos, aquí en la periferia. Estas son las células enteroendocrinas. Estas son las células enteroendocrinas. Que pertenecen aquí a las glándulas pilóricas, y es una de las células distintivas de la glándula pilórica. Entonces las glándulas pilóricas, que contienen las células delta y las células enteroendocrinas, estas se ven con citoplasma claro, con núcleo apical, y las glándulas pilóricas se encuentran aquí en el píloro o en el ator del estómago. Nos vemos en el siguiente video.